... Hola, bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Yo creo que fundamentalmente, más que los hechos bélicos en sí, es interesante ver los estilos, los diferentes estilos de mando... Aquí hay muchos estilos de mando. El sargento privilegios tiene los que él se concede a sí mismo. Privilegios del mando. Les dejamos con una verdadera película, quizás algo dura, ¿verdad? Hay que indicarlo. Los desnudos y los muertos. La Trivia La Trivia La Trivia La Trivia Gracias por ver el video